Para el hueco, para China, para la montaña, para el modelo cotizado, y los amores que se marchan ya no vuelven, dejando ella de cantar el asiento. Tú que has sido, que has dejado un pasillo, es tan frío nuestro nidito de amor. Tú que has sido, que has dejado un pasillo, es tan frío nuestro nidito de amor. Mil amores han pasado por mi vida, mil amores tocaron mi corazón. Pero tú, has tocado más adentro, que has quedado grabada en mi corazón. Pero tú, has tocado más adentro, que has quedado grabada en mi corazón. Me extrañarás cuando en las noches, llenas abrigo y no estés más junto a mí. Y abrazarás sola tu almohada, pensando en mí. Amor, me extrañarás cada mañana. Me des un beso y despierta y vengo conmigo. Y abrazarás sola tu almohada, reconectándote. Fuente. Donde estás amor? Quiero verte. Para decirte, cuando te quiero. Donde estás amor? Quiero verte. Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento